Hola, muy buenas, ¿qué tal? Bienvenidos a un nuevo vídeo, aquí estamos de vuelta y hoy vamos con otro vídeo dedicado a Resident Evil. Ha salido una noticia bien interesante que lo mismo muchos de ustedes no conocían, así que vamos allá. Dice, salen a la luz varios artes conceptuales de un prototipo de Resident Evil 7 con Leon. ¡Bravo! ¡Bravo! Dice el Insider, Dash Golem, comparte una serie de imágenes de una versión preliminar de Resident Evil 7 que contaba con Leon y Cherry, quienes iban a Portugal a hacer frente a amenazas acuáticas. ¡Guau, Portugal! Eso está ahí bien cerca, eso está a tiro de piedra, ¿eh? Oye, hubiera estado bueno, ¿eh? Resident Evil 7 Portugal. Hubiera estado eso bueno, ¿eh? Hubiera estado eso bueno. Bueno, pues vamos a ver las imágenes, es lo que nos queda, no nos queda otra. Bueno, aquí tenemos una de Leon en lo que parece una ciudad ahí con palmeras, esto Portugal no creo que fuera, ¿no? Y tampoco tiene pinta de ser España ni nada de eso, pero bueno, las palmeritas, la torre, las barcas ahí. Hombre, los gráficos estaban un poco cercanos a Resident Evil 6, que era un poco lo que querían avanzar en este tema, ¿no? Oye, Resident Evil 6 era un juego que había estado ahí un poco maldito por sus mecánicas, por su más acercamiento a la acción y menos al survival. Y esto parece ser algo más cercano a Resident Evil 6. Y luego la realidad es que Resident Evil 7 se convirtió en un primera persona de terror, una cosa ya más cercana a esos juegos de terror en primera persona. Pero, oye, esta era la intención. Ahí se ve bastante guay el atuendo de Leon ahí, con un montón de gaches ahí, de los cinturones. Está bastante bien. Oye, no llega a las calidades de lo que hemos visto ahora, no llega al nivel de detalle de lo que hemos visto ahora, pero se ve bastante guay, ¿eh? Hubiera molado, hubiera molado. Luego esta imagen, dice ciudad inspirada en Venecia, Italia, es un poco como un pasillo en el que habían como quick time events. Era como que ibas pasando este pasillo y te iban apareciendo diferentes enemigos y tenías que darle al botón adecuado para responder o agacharte o lo que fuera, ¿no? El concepto estaba bien. Ahí vemos como una especie de espíritus, una especie de sombras y eso. Y el mismo Leon ahí, con los mismos gadgets ahí, con la chaqueta parecida y todo eso, en este pasillo de alcantarillas o algo así, ¿no? O alguna pasarela, algo así interesante. Pero lo que es la estética estaba bien guapa, ¿eh? La estética estaba bien, bien, bien chula. También nos dicen que había una demo de este trozo de unos 30-60 minutos de esta zona como de Venecia y se hizo alrededor de 2013, 2014, 2012, por ahí. Estaba en esa época, pero luego pues al final no fue nada de lo que vimos en el resultado final. Pero, oye, tiene muy buena pinta. Es como cuando después de tantos años vemos esos Resident Evil que no llegaron a salir, como el 2.5 y esas cosas. Esto seguía un poco los caminos del Resident Evil 6, que va a ser el Resident Evil 6.5 o algo así podría ser, porque no tiene que ver nada con el 7. Pero es más cercano a lo que fue el 6, que lamentablemente es el Resident Evil más criticado de toda la saga y el que menos gusta. Yo, sinceramente, me lo paso muy bien jugando a Resident Evil 6 y creo que estuvo bien. Estuvo bien el concepto. Es diferente, pero estuvo bien. Más orientada la acción con todos los personajes de la saga, con muchas historias. Me gustó mucho Resident Evil 6. Díganme por los comentarios si les gustó a ustedes también el Resident Evil 6 o también están en el bando de los que creen que es el peor. Por aquí otras imágenes, aquí un bicho gigante y ahí podemos ver lo que parece un Chris Redfield. Parecería algo más cercano a Resident Evil 5. Ese no es Leon, ¿no? Bueno, no sé ni siquiera si es un concept art o es realmente algún personaje en concreto, pero oye, el bicho está bien grande. Se parece un poco al que vamos a ver en el remake de Resident Evil 4, el gigante. Tiene un aire ahí. Bueno, el bicho da bastante miedo, ¿eh? Aquí podemos ver a Chris Redfield y a la que parece Sheva, la del Resident Evil 5, ahí matando cocodrilos, matando cocodrilos en la ciénaga. El escenario está bien chulo. Es también un poco entre el 5 y el 6. Son algunos diseños que pudieran haber salido para el Resident Evil 7. Recordamos que el 6 tenía diferentes historias, así que esto posiblemente era otra de las historias o otro de los conceptos para la historia de Chris. Y, oye, está bien ahí los cocodrilos saliendo del agua. El concepto, espero que lo reciclen alguna vez para alguna de las aventuras de Resident Evil. Eso de que vayas por el río y te vayan saliendo cocodrilos y esas cosas. Me gustó, me gustó. Por aquí, una imagen ahí inquietante. Un ser ahí misterioso con los ojos brillantes encima de un tejado en una caseta. Esto puede ser bien reciclado para el remake de Resident Evil 4. La idea, el concepto de verte al tío montar en el tejado ahí mirándote, eso da bastante pánico. Conforme que entras y luego el tío te salta ya y ya se lía la tangana, se lía ahí los guamazos, pero está bastante bien. Oye, el diseño estaba bastante guay, aún siendo de una época pretérita. Oye, que ya estaba la cosa como ya que había avanzado, pero tiene buena pinta. Oye, me gusta, me gusta el diseño. Por aquí algunos de los diseños también. Este pasillo, esta casa así como parece asiática, ¿no? Con las paredes y todo ahí y las puertas algo más orientado asiático. A la derecha podemos ver un 4. Ahí no sé si ustedes lo verán en la edición final, pero bueno, un 4 ahí. Y oye, también tiene un diseño bueno. La niebla, las luces, todo. Está bastante bien, ¿eh? Por aquí otra de las imágenes de la mansión, de la mansión, ahí desde un punto de vista diferente. Otro de los concept arts que al final, pues bueno, sí que fue algo así, sí que fue algo así, pero diferente, diferente. Pero bueno, ahí lo podemos ver, uno de los concept arts de la mansión de los Baker. Por aquí una imagen bien curiosa que también está en el hilo que pertenece a Assassin's Creed. Ahí lo podemos ver. Se supone que esto es Constantinopla. Y diréis, oye, esto me suena. Me suena que has hablado de ello. Pues mira, fíjense, fíjense. Ahí lo tienen. Uno de los primeros diseños de lo que pudiera ser ese Resident Evil 6.5. Y luego, pues, al parecer fue reciclado ese concepto para un Assassin's Creed. En este caso, no sé cuál es el de Constantinopla, no sé cuál de todos los Assassin's Creed. No caigo ahora. Y ahí podemos ver una reciclada literal del escenario. Ahí lo podemos ver. Aquí hoy tenemos la de Leon. Y aquí tenemos la de Assassin's Creed. O sea que bueno, le quitaron las mujeres, le quitaron la torre del final. Aquí lo podemos ver. Le pulieron un poco las cosas. Pero básicamente es el mismo fondo. Así que, que sepan que en muchos de los videojuegos se descartan cosas que luego se ven en otros videojuegos. Es algo curioso de comprender. Pero seguro que la gente que se dedica a esto, pues, lo tiene muy claro. Bueno, así que bueno, salen a la luz varios artes conceptuales de un prototipo de Resident Evil 7 con Leon. Era un poco el 6.5. Lo que se quedará en el recuerdo como Resident Evil 6.5. Ese juego que nunca salió y que se convirtió en un primera persona de terror, en un cambio para la saga, en un giro totalmente de 360 grados para lo inverso. Y que es lo que estamos disfrutando ahora. El 7 y el 8 son muy parecidos y posiblemente el 9 continúe la misma estela del fotorrealismo, de la primera persona, todo esto. Así que bueno, fanáticos de Resident Evil, que entre los que me incluyo, por supuesto, Resident Evil 7 con Leon, una versión alternativa. Espero que hayan disfrutado de todo este contenido. Espero que hayan pasado un sábado estupendo, que lo pasen genial con sus amigos, con sus compañeros, con su familia. La noche es joven, el sábado invita a pegarse la fiesta, así que tengan mucho cuidado por ahí. Disfruten del día, disfruten de la vida. Abrazo fuerte, vamos que nos vamos.